Unidad, prioridad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse Elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto Uno, uno se multiplicó y después fueron doce Los doce regaron la voz en un millón de voces Y hoy somos más de los que tú conoces Y aunque no seamos igual seguimos siendo uno Uno, aquí no cabe la división, uno nos salvó, uno nos unió Uno, porque uno también eres, uno somos todos Uno, aquí no cabe la división, uno nos salvó, uno nos unió Uno, porque uno también eres, uno somos todos Yo soy el número uno, pero no porque sea mejor que tú, yo soy uno de los que le fallaron a Jesús Soy lo oveja uno que hizo falta en las noventa y nueve Soy el fan número uno de aquel que la unión promueve, vive Pero es que yo no ando en busca de posiciones Hashtag nadie faltó, eso lo aprendí de money Prefiero hablar de Cristo antes que dar mis opiniones Jesús viene por su iglesia y no por denominaciones Los nica, los domi, los bori, los colombianos Los anglos, europeos y los latinoamericanos Asiáticos, blancos, mestizos y los morenos Un solo cuerpo, la unión es la cura para el veneno La falta de identidad y la sed de buscar sonido No entendieron lo que hicieron, Funky y Alex redimidos Uno somos todos y uno en todos los sentidos Terminó la clase, espero me hayan entendido Lito Kairos Mi álbum vivo, muy pronto